Una curiosidad, el bikini, el bikini fue presentado un día como hoy 3 de julio de 1946 Aunque hay mosaicos decorados con imágenes de mujeres Con un vestido de baño de dos piezas Hallados en una villa siciliana El bikini desde su invención no había sido de la mayoría aceptado Hubo una actriz, Stair Williams, que pasó la mayor parte de sus cintas en traje de baño Y no, 50 era la época en esos años Y esta anglosajona, a pesar de ser tan famosa, no lo aceptó Censuraba el bikini como supuesta inmoralidad En el año de 1951, en un certamen de Miss Mundo, el bikini fue nuevamente prohibido Ganando terreno el traje de baño de una sola pieza Con Brigitte Bardot y sus descansos en San Tropez y Cannes, luciendo un bikini Se desencadena la promoción de esta prenda Su papel en Y Dios creo a la mujer en 1957, animó a las demás No me acuerdo del nombre del creador, pero es que él decía Si no pasa por un anillo Anillo de matrimonio, creo que era lo que decía Si no pasa por un anillo de matrimonio, no es bikini Los primeros comerciales tenían una parte baja enorme, grandota Y apenas se notaba un poquito de carne alrededor, arriba del ombligo No, pero él lo saca tan atrevido como lo vemos ahora Porque hasta tiene que conseguir a una mujer ¿Usted qué quiere hacer? No tan famosa Y de moral un poquito más Relajada para que lo modele No tenía quien Él se dedicaba a diseñar coches, ni siquiera era diseñador de robo Aquí aparece el estilista francés como Louis Reard Mientras en América esta prenda causaba furor Caso contrario, en España, Grecia y Portugal Donde debido al ambiente político y religioso Las mujeres eran más recatadas Los bañadores de una pieza de pique o punto con falditas Y escote alto Seguían viéndose en las playas ¿No se acuerdan los Catalina? Parecía que estaban blindados Tienen una estructura para que dieran formitas Soportan el estómago Sostenen el busto O sea, trataban de favorecer la figura de la mujer Pero la chica Bon Una de las chicas Bon Es... ¿Cómo no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero ya se nos hace? No, ya, no, posterior ¿Pero no es para qué? Es un cuchillo Mucho Pero son figuras de mujeres que se destacaron precisamente por el bikini Porque salían esculturales en ese momento La chica Bon Otro también que lucía un bikini Pero fue como de cavernícola Raquel Welch Sí, pero ya es mucho También son... Porque Dios creó a la mujer es 20 años antes Claro Y la canción del bikini amarillo es de 1558 ¿Cómo se llama? El bikini amarillo Hay una competencia de encuerados Muy friolenta Un recorrido para aquellos que quieren poner a prueba su condición física sin ropa que les estorbe Allá en Europa La decimaprimera edición del 12 al 18 de julio Se desarrolla en la región de los Alpes Y está organizado para quienes desean Por cierto que este año se unan más mujeres Ya que la mayor parte de los participantes son hombres Carrera nudista del Festival de Dinamarca Del 27 de junio al 4 de julio Una carrera desnuda Los competidores a lo largo de 80 hectáreas Y aquellos que resulten ganadores un hombre y una mujer Reciben entradas gratis para la edición del siguiente año Oye, ¿y en los Alpes hace frío todo el año? No creo Sí, sí hace frío Pero ya entrando en calor ya no te da frío Es de los primeros 100 metros Pues sí Por eso que piden que vayan más mujeres Ahí es donde se delatan Ahí es donde ya no Y yo desfilo Con tal de que vayan Con madres Pues a ver cómo les resulta Yo creo que Cuando lleguen por acá Las filmaciones Sabremos de qué se trata Si es en serio O simplemente Una cosa folclórica, ¿no? Porque correr en cuadrado tampoco es tan cómodo Lo dicen, lo dicen Sobre todo acá en Pocahaz Las mujeres y los hombres tienen Partes que no se acondicionan, ¿no? Para una carrera desenfrenada Pasa uno por un zarzal, imagínate Un santo Cristo Gracias Gracias